Con Raúl Acevedo por favor Aló Aló Raúl, ¿cómo estás tú? ¿Quién muere ahí? Jorge Venegas Hola chicos, ¿cómo estás ahí? Bien Oye, te llamaba para recordarte que el 9 de enero a las 21 horas vamos a estar en la sala máster Francisco Villa, tú y yo ¿Estás bien para eso? Sí, pues Oye, ¿qué canciones vais a hacer ese día? Bueno, voy a hacer una parte con canciones nuevas y voy a terminar con canciones antiguas ¿Y vais a hacer la canción aquella? ¿Esa canción? No, no creo Sí, pues hay que darle a la poesía Bueno, me imagino que vamos a terminar con una canción cantando todos al final ¿El Martillo? El Martillo, bien Me parece Francisco Villa Tú y yo cantando el Martillo al final Y los amigos que vayan, por supuesto Solís number放送 ¿En qué modo? ¿Aló? ¿Rulo? ¿Aló? ¿Los flopis? Con dos panchos guía. Yo te caché, Panchito. ¿Cómo estás? Bien, ¿pareces? ¿La familia? ¿Todo bien acá, guacho? Oye, guachito. ¿Sabes que te estoy llamando porque vamos a hacer el concierto, no? Sí, pues. El viernes 9 de enero. Ya. Oye, ¿cuál es la dirección? Miguel, claro, 509 de Providencia. ¿Vamos a cobrar? Si no, ¿cómo, guacho? Sí, por alguna vez que cobremos. A ver, en el fondo del Soñiga. Sala Master. Oye. Para los másteres Oye, y el Jorge ya sale, ¿no? Sí, pues justo lo tengo acá en el otro teléfono A ver, cuento corto Villa Acevedo Venegas 9 de Enero, 21.30 horas Sala Máster Miguel Claro, 509 Provident Oye, ya, bueno, ¿cuánto es lo que vamos a morar? 3 Luquita Humilde, compadre Oye, ¿alcanzará para los 3 todo eso, no? Va a sobrar, Panchito La duela Ya, ya, no importa Después, que estamos un ratito en la calle Guad nomás, por mano Ya, ya sé vos lo que nos falta Lo importante, compañero Es el encuentro con la gente El asqueroso dinero Puede esperar Papá, el cartero trae la carta De la invitación de la SCD Oye, Rulito Oye, por fin termina la canción Esa que me estaba contando La de Barrabá Estaba pensando, fíjate, en una canción Que me estaba muerta Barrabá está con Cristo en la plaza Y tanto todo el mundo Me ha dado vuelta Me ha dado vuelta Me ha dado vuelta Me ha dado vuelta Y el que hace Y el tipo que está en medio de la plaza Incluso he llegado a solvar Barrabá Porque es su gran líder Y con volantí Que lo único que lo desea Entonces Barrabá lo suelta en el cuerpo Y el empiezo a ocar Y el alzándose al firmament Y el alzándose al firmament Y el alzándose a convertirse en un hueste Para luchar contra los humanos Y el alzándose Y el alzándose Creo que voy a hacer Esa es la canción de volantí A lo mejor estoy Demasiado inspirado Por esto Del viento sur A la hoja Y el alzándose Las bolas Las gaviotas Que pasa Y el alzándose Cuando el alzándose Volantí Y volando ¿A quién llega ahora? A esta vez Voy a convertir con la estrella Y cuando llega el alzándose Y el alzándose Y el alzándose El alzándose Y el alzándose Todos los quemaran Y el alzándose Nace Pues Que pasa Ya A muscles V немножко Decide Abándalos La Espera Sal Y weiter La Biblia La Biblia La Biblia